¿Qué es la investidura de Feijóo? Ya hemos pasado la pantalla de la investidura de Feijóo y el resultado de la votación es el que imaginábamos todos. El resultado era más que previsible. Lo más criticable es la ficción que ha construido el líder del Partido Popular sobre esa idea de haber ganado las elecciones y no gobernar porque no quiere. No gobierna porque no tiene los apoyos necesarios y se sabía, insisto, desde el 23 de julio. No gobierna porque no tiene los apoyos, porque Vox le deja en un rincón del arco parlamentario y le imposibilita atender puentes. No gobierna no porque no quiera, sino porque no ha sido capaz de recabar los apoyos. Cuando repites continuamente a la población, a la opinión pública, el mensaje de que soy el más votado, es la primera vez en la historia de la democracia, que yo, el más votado, no soy presidente del gobierno, parece que el que lo pueda ser, si lo llega a ser Pedro Sánchez, no tiene la legitimidad del sistema representativo y parlamentario. La investidura de Alberto Núñez Feijóo sí que ha servido de alguna manera para reforzar la figura del líder de la oposición, tanto de cara a la opinión pública por el discurso de investidura, pero también para reforzar su grupo parlamentario. Había y hay una tensión interna en el PP que pide mensajes y pide un PP más duro contra el independentismo. Y Feijóo ha hecho un buen discurso de investidura para los suyos. Entonces, el debate de investidura le consolida. El marco de las elecciones del 23J fue contra Vox, contra un gobierno ultraconservador del Partido Popular con Vox. Feijóo lo que ha hecho es naturalizar esa relación en la calle y en el Parlamento. Se decía que era una coalición tóxica. Yo creo que este debate de investidura consolida esa relación PP-Vox como una relación natural de gobierno y deja muy claro que si hubieran sumado, habría habido un gobierno de coalición, Partido Popular y Vox. El hecho de que el PSOE eligiera a Óscar Puente para dar la réplica a Alberto Núñez Feijóo, me parece criticable, me parece feo que no se respeten los usos parlamentarios. Creo que no respetar a los usos y costumbres es criticable y si le salió bien la estrategia al PSOE, sí le salió bien. Contentó a su bancada, hizo un discurso muy duro contra el Partido Popular que también profirió insultos muy duros. Recordemos ese pataleo llamando cobarde al presidente en funciones, que insultar también es vulnerar las formas y los usos del Parlamento. Y bueno, al final, cada uno ha contentado a su bancada y el PSOE fue un golpe de efecto. No se entendió al principio de qué hace Óscar Puente en la tribuna parlamentaria y se entendió enseguida cuando dijo aquello de ganador a ganador, de lista más votada a lista más votada. La fecha límite para saber si vamos a una repetición electoral o Sánchez consigue ser investido presidente del gobierno es el 27 de noviembre. Lo lógico sería pensar que sí, pero hay un... para mí el mayor factor de riesgo, el punto caliente, es el enfrentamiento entre Esquerra Republicana y Junts y que no se retroalimenten en esa lucha por la hegemonía del independentismo, en aumentar las peticiones a un lugar imposible, el lugar imposible es el referéndum. La unilateralidad significa poner tus máximos y retirarte de la conversación. Eso no es una negociación. Yo creo que hay más posibilidades de que haya investidura, pero con un factor de riesgo alto sobre la mesa. A mí me parece más importante en este caso, más importante que la constitucionalidad, que para eso están los constitucionalistas, las razones políticas, las razones morales, las razones de convivencia que se puedan dar sobre una ley de amnistía. Si sirve para mejorar la convivencia, si sirve para eliminar de una vez la etapa del proceso de 2017 a hoy, 2023. Las razones tienen que convencer a quienes benefician, pero también a quienes sufrieron esa ruptura de la sociedad catalana provocada por los líderes independentistas. Con lo cual, son argumentos importantes los que tiene que dar Pedro Sánchez. Soy de las que creen que los conflictos políticos y sociales, es que hablamos de una ruptura de la convivencia en Cataluña, tienen que arreglarse desde la política y no solo desde los tribunales. Hay una lucha muy fuerte de hegemonía entre Esquerra Republicana y Junts que hace que estén elevando el tono, elevando las peticiones y olvidándose de que no tienen los mejores resultados electorales y que ellos también tienen que decidir si se pasa página o no al proceso. Tienen gestos dialécticos, pero con sus peores resultados electorales, con una ley de amnistía que no sabemos qué dimensión va a tener. Tienen que dar pasos en renunciar a la unilateralidad de manera tajante. Un referéndum no está en la Constitución, un referéndum de autodeterminación, no es materia de ningún tipo de pacto. No. 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 Gracias por ver el video.